Para mi compadre azul, Julio y Juan Camilo Andrade Ay tú que sabes todo de su vida, la que siempre está a su lado Las veces que he tropezado, la que siempre está enterada De las cosas que me pasan con ella Tú, que te preocupas y te duele cuando hay un problema Y te desvelas cada vez que escuchas nuestras quejas Tú que adoras nuestra historia, ay dile que me equivoqué Confidente, dime que no es cierto y que es mentira Que ya han olvidado mis caricias Dime que su mundo es un tormento y que espere ese momento Que vaya a pedirle perdón Confidente, dile que la amo y que es mi vida Que ya en mi camino no hay espinas Dile que me matan los recuerdos, que me muero por sus besos Ay cuánto extraño su calor Y si la encuentras con otro amor Dile que yo soy el suyo Que reconozco que fue mi error Que a un lado ya dejé el orgullo Confidente, dile que la amo y que es mi vida Que ya en mi camino no hay espinas Dile que me matan los recuerdos, que me muero por sus besos Ay cuánto extraño su calor Confidente Carlos Mario Varela y Fabián Escudero Amigos de verdad Y a mi hermanito Jorge Ospina El Ronaldinho Te canta Jimmy Sosa Ay, dile que mis noches no son noches Que con cero en el espejo es un reflejo siempre intacto Que su aroma se percibe cuando llega la mañana Y la pienso Si, corri a decirle que en verdad estoy enamorado Que me perdone por las veces que la he lastimado Son errores del pasado Puedo jurar que ya cambié Confidente Confidente Dime que no es cierto y que es mentira Que ya han olvidado mis caricias Dime que su mundo es un tormento Y que espere ese momento Que vaya a pedirle perdón Confidente Dile que la amo y que es mi vida Que ya en mi camino no hay espinas Dile que me matan los recuerdos, que me muero por sus besos Ay, cuánto extraño su calor Y si la encuentras con otro amor Decile que yo soy el suyo Que reconozco que fui mi error Que a un lado ya dejé el orgullo Hoy, confidente Dile que la amo y que es mi vida Que ya en mi camino no hay espinas Dile que me matan los recuerdos, que me muero por sus besos Ay, cuánto extraño su calor Confidente Confidente Gracias por ver el video